Senpai te vi en la escuela hoy Te tomé una foto y me alejé Quiero que me notes pero no sabes ni que existo Pienso que tengo una rival que mataré Ya no también senpai O a otras voy a pasar Ya no también senpai O a otras voy a pasar Mi corazón late a tu lado Me pongo nerviosa y no sé qué hacer No quiero alejarme pero tengo que empujar a alguien Entonces yo luego llevaré tu espalón No hay evidencias no dejaré Es por ti Ya no también senpai Ya no también senpai O a otras voy a pasar Ya no también senpai Ya no también senpai Ya no también senpai O a otras voy a pasar Todas tienen que morir Eres para mí Estaré contigo No hay evidencias no sé por qué No sé por qué Porque no quieres No también senpai Ya no también senpai Ya no también senpai Ya no también senpai O a otra O a otras voy a pasar Ya no también senpai Ya no t'a